Ya sabes como llegamos al final, pero hay que seguirse cuidando de las lluvias y por supuesto del calor. Así es, mañana precipitaciones, algunas tormentas y el calor que va a ir aumentando para la próxima semana. Antonio, gracias, gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Buenas noches.